Pacto de gobierno en Medina del Campo entre Partido Socialista y Gana Medina. Concejales de este partido entran a formar parte del gobierno municipal. Cambia así el organigrama. Tras la alcaldía se crean tres áreas de las cuales dependerán las 14 concejalías delegadas. Entendimos que si llegábamos a un pacto de gobierno íbamos a dinamizar mucho la gobernabilidad. Que en lugar de tener que llegar a acuerdos concretos que nos obligaban a negociar cuestiones concretas. Si nos sentábamos a gobernar juntos en el día a día sería más fácil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y continúan las pruebas para seleccionar a los 13 nuevos bomberos que formarán parte del servicio de extinción de incendios del Ayuntamiento de Valladolid. Son 48 los candidatos que siguen adelante de los aproximadamente 200 que se presentaron. Hoy ha sido el turno de la prueba teórica. Y lo más llamativo de todo es que antes de realizar ese examen nos han contado que hay rumores también en esta prueba de que hay alguna falta de legalidad en este proceso. Las plazas están dadas ya. Yo vengo aquí a jugármela. Y si hay suerte, pues hay suerte. No voy a hablar del proceso. Ha habido... no me quiero meter en el día. Están más contentos en otros grupos. Dentro de lo que he visto por ahí, de los más legales de momento. De los más legales de momento. Otro reventón de una tubería ha provocado corte de suministro y también corte de la circulación de tráfico en otro punto de Valladolid. Esta vez ha sido en la calle Joaquín María Jalón. Los operarios trabajaron durante todo el sábado para que los 18 portales afectados recuperaran cuanto antes el suministro. Y este fin de semana ha sido el día grande de la provincia. Una gala en la que se conmemora esa importante fecha de 1979 en la que se formaron los primeros ayuntamientos democráticos en España. Pero el acto también tuvo un cierto carácter reivindicativo. Enseguida lo vemos.